17 de julio de 2015, nos encontramos aquí en la M622 de Guadarrama y vamos a sacar las calles La Cacera y Calderón Monterríos nos hemos situado aquí cuando comienza la calle Calderón Montero Ríos desde la M622 que vemos el cartel y vamos a empezar aquí a desbrozar y vamos a seguir el camino que gira a mano izquierda se van a poner aquí tres compañeros, luego otros compañeros van a empezar a hacer la calle La Cacera desde el municipio de Guadarrama hasta la calle Calderón Montero Ríos, ese es un poquito el plan donde irá mejor los trabajos bueno y nos hemos situado ahora desde el pueblo con tres compañeros desde el pueblo a hacer la calle Caceras según venía en plano y van a ir al encuentro, al cruce principal que no se ha atajado sin irlo ¿no? es que estos son muy gordos y hay que hacerlo desde lejos y vamos a ir haciendo esta Cacera los compañeros aquí tienen el combustible todo preparado y van llevándolo a hecho toda la calle Cacera hasta encontrarse con los compañeros ya hemos hecho la inspección de todos los caminos esto es como una T y hemos empezado por dos puntas de la T ahora dos compañeros que han ido a hacer una recogida a Colla Mediano entre Colla Mediano y Alpedrete y Guadarrama cuando vengan se pondrán en la otra punta de la T continuamos con los trabajos bueno aquí ya hemos sacado este primer filito y aquí ahora la compañera está sacando esta pequeña extensión que tenemos aquí la va a sacar esto de aquí enfrente va a dejar diáfano la entrada aquí también a esta finca y aquella otra del fondo y va a ir caminando haciendo los filitos de este camino que han que han asfaltado le han puesto zahorra recientemente y han hecho bien las cunetas con niveladora hay poquita vegetación en las cunetas le irá dando un poco hasta encontrarse con el cruce de la otra calle continuamos con los trabajos vamos a ir viendo la cacerita la vereda vamos a quitar aquí algunos reflejos que sale esto está nivelao y cuneteado bien apenas hay vegetación en las cunetas ya digo hemos puesto a tres compañeros en las calles caseras desde el pueblo se van a ir a encontrar aquí a la intersección con Montero con Calderón y Montero Ríos hay una empresa de construcción de materiales aquí a la derecha han desbrozado el propietario nosotros un poquito aquí a la izquierda desbrozaremos esas gramíneas de más adelante también lo haremos aquí a la izquierda desfilaremos bien la cuneta aquí a la derecha la daremos un poco aquí en esta planadita le daremos izquierda a la derecha y giraremos aquí a la derecha giraremos aquí a la derecha ¿no? 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 aquí a la derecha Krasimir con Ángel aquí dándole también vamos a ver cómo va y ahí vamos a dar a la otra parte de la T que sería llegando a la M a la M 623 ahí ya tengo el dedo llegaríamos ahí cruzaríamos el río así lo tenemos todo marcado continuamos bueno aquí ya hemos empezado también con otro compañero Alberto que ya ha traído la ya ha hecho la recogida y va a sacar esta esta zona de Calderón y Monteros Ríos sacará estas gran minas de la izquierda aquí un poquito las tardas va a ser imposible pero lo dejará lo más curioso aquí la cacera esta la sacará para adelante aquí este lado derecho izquierdo lo irá sacando para adelante hoy es un día más cómodo las temperaturas han bajado un poco porque llevamos 20 días imposibles y hoy entre que el cielo está un poco encapotado tenemos 5 grados mínimo menor de temperatura aquí es el caos del río y aquí salimos otra vez al casco urbano nos sacaremos hasta aquí arriba esta es un poquito la idea lo que me ha quedado por grabar un poco sería la calle cacera hay unas zonas en que está muy angosto el camino y aquí salimos a esta rotondita que aquí nos marca calle dehesa del soto número 1 este es el trabajo que vamos a realizar en el día de hoy continuamos los trabajos bueno final de la jornada laboral son las dos vamos a ver como le ha ido a los compañeros el de broce de lo encomendado entramos aquí por la calle vamos a ver que ve la nota Montelo Calderón Montero Ríos esta es aquí han desbruzado a la izquierda pasamos el río vamos a ver patina un poquito el coche por aquí aquí está el compañero desbruzando aquí está la zona aquí ha desbruzado esta zona de la derecha Félix ahí también recogiendo la limpieza estos son los trabajos efectuados en la jornada aquí aquí la compañera que ha acabado el otro filón aquí la cuneta que todo bien ahora voy para allá donde está Alberto para seguir venga sigue en el margen derecho vale venga hasta ahora aquí en este cruce ha quedado desbruzado esa entrada este margen aquí lo que han podido de las zarzas aquí está el compañero Krasimir y ahí están ya con el camión los compañeros ahora intentaremos también reflejar el trabajo de ahí ¿qué tal Krasimir? ¿todo bien? venga esto también ha sido realizado margen derecho margen izquierdo margen derecho margen izquierdo aquí esta esplanada ha quedado desbruzada y este margen aquí izquierdo también y ya salimos aquí a la M622 aquí también ha hecho el filito de la izquierda el filito de la derecha fenómeno el desbroce de las calles y aquí desembocamos en la M622 aquí es donde empezó la jornada y toda esta pequeña entrada esplanada ha quedado la entrada a esa finca diáfana esta medianía también y aquí a la izquierda se intentó también resolver la entrada aquí a las dos fincas desblozado y un filito de esta cometa ahora ahora vamos a ir a la calle calle de la cacera desde el municipio que empezaron los compañeros a desbrozar continuamos se ha cortado la grabación ha habido una infurcación aquí en la calle cacera veníamos contando ahí desbrozado la cuneta bien la parte de la derecha es utilizado esta calle por personas que pasean personas que hacen deporte etcétera aquí donde vemos ya manisierda por el hotel de Fresno y aquí ahora se reduce un poco la calle este es el trabajo encomendado 2000 metros lineales de calles periurbanas como la que estamos viendo esta es un tiene forma de T como expliqué en el vídeo anterior y esta es la calle cacera que luego forma un ramal a la izquierda a la derecha llamada Calderón Montero Ríos el trabajo fenómeno despejando las conetas mayormente y un puente de arroyuelo aquí ha sacado bien el filito un lado de otro todo se ha hecho con hilo está la parte más estrecha con los brotes de los fresnos que esto sería otro trabajo no de broce sino de motosierra y de cortar todos estos brotes donde hay gramínea los compañeros abren la vereda pero donde hay fresnos brotes ya había que hacer otro tipo de trabajo aquí ha habido un conato de incendio en esta finca que vemos a mano derecha no ha ido a más no ha ido Gracias por ver el video 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 Vamos a descentrarlo con el hilo Hemos sacado mucha basura Y ahora vamos a descentrarlo lo más posible Recoger toda la basura que vemos en las imágenes Continuamos Repito, aquí hay un punto de vertedero Hemos visto cemento, escombro, latas, ahí el compañero Félix está cogiendo latas Parece ser que es un punto de vertido Incívico de los ciudadanos Se ven sacos, hemos echado por lo menos 6 o 7 sacos al camión De excrementos de perro, de latas, en fin, de vidrio Aquí hay un punto que vamos a intentar mejorarlo para que no siga convirtiéndose en un punto de vertedero Está próximo, que aquí los caminos lo ven, al puente, al río Continuamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video